Bueno, ha salido la convocatoria de Néstor Lorenzo para los microciclos de selección Colombia y algo muy bueno tiene que estar haciendo el señor Alessandro Guimarães para que convoquen tres jugadores de la América Brian Vera, Mena y Portilla Eso es definitivamente un espaldarazo Algo muy positivo para el cuadro Escarlata por el lado del Deportivo Cali, Kevin Velasco Pero me llama la atención lo de la América Porque por fin en el fútbol colombiano comenzaron a mirar otro tipo de jugadores así sea para el microciclo Son alternativas que va a tener el técnico argentino para poder echar mano cuando necesite algo Pero es que antes ni siquiera tenían en cuenta a nadie de aquí del rentado colombiano Bien, por Portilla un volante es mixto Lo tiene en este momento como volante 5 Pero es un jugador polifuncional que no solamente sabe quitar la pelota sino que sabe entregarla Por ver a que no solamente como lateral va creciendo El que algún día fue convocado a selección Colombia, si no estoy mal Sino que además ahora lo hace como central Y vaya lo que ha logrado mantener el arco del cuadro Escarlata Con un buen trabajo como zaguero central Y Mena, correlón extremo por derecha Si lo mandas a que cubra el costado también lo hace Y Kevin Velasco Tienes que crecer con el Cali, Kevin Te acaban de convocar a selección Colombia Crece con el Cali Recibí ese premio Te convocaron a un microciclo Chao